Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Un vídeo, ojo cuidado, llega importante y que realmente pasamos por alto Y es sobre lo importante, la importancia que va a tener Arcane a partir de ahora en League of Legends Porque gente, esto lo va a cambiar todo Y es que gracias a mi gran amigo NarraLeyendas Que subió un vídeo que os voy a dejar porque creo que es de obligatoriedad que lo veáis Porque él lo va a explicar con mucho más detalle y porque controla muchísimo más del lore Arcane se va a convertir en Kano Y básicamente es por un gesto que hemos pasado por alto Y es este, si amigo, el reward del motherfucking Skarner Y es que como ya sabéis, porque ya lo comentamos en el vídeo del reward de Skarner Lo que pasa es que nosotros pues estamos centrados ahí en queremos verlo al escorpión Pegando la super habilidad y demás Pero pasamos una cosa por alto que yo sí que comenté Pero claro, no profundicé porque tampoco soy experto en temas de lore Pero el reward de Skarner cuando lo reworken va a cambiar también de ubicación Y ahora va a pasar de ser de Shurima a ser de Itzal Y todo eso va a hacer girar que cambie absolutamente pues todo el concepto que teníamos con respecto A como era anteriormente pues todo lo que viene siendo el lore del LoL Ya sabéis que los de estos, los bichitos Skarnianos Que realmente creo que Skarner era el último ya que quedaba un poco pues de su especie Ya sabéis que los estaban utilizando para todo el tema de la Hextech Incluso ya sabéis que cuando salió Serafín pues hubo mucha polémica Porque la gente como que por el tema de la masacre De los Skarners por el mundo Pues bien, todo esto va a cambiar en el momento en el que le cambien la región Y le den un lore diferente Entonces el resto de lore también se va a tener que seguir transformando Y como dice mi gran amigo Víctor de Narra Leyendas Pues seguramente todo el lore que tengamos a continuación Y que tengamos por ejemplo pues de Jace, de Heimerdinger, de Echo Y todas estas vainas pues va a estar muy basado en lo que viene siendo Arkane Arkane como vosotros queráis llamarlo Con lo cual ya os digo me parece una notición muy potente Sobre todo para la gente que os gusta mucho seguir el tema del lore y demás Y esto yo creo que, gente, no sé si somos conscientes de esto Pero realmente esto le va a dar un hype incluso extra a esa temporada 2 de Arkane Porque si ya confirmamos o ya vemos que todo el lore va a cambiar Todo el mundo va a querer seguir sabiendo que pasa con estos personajes Que les sucede con este lore Con lo cual creo que es muy pero que muy interesante este vídeo Como digo yo lo he resumido mucho Espero que vayáis a ver el vídeo de Víctor Porque estoy seguro de que lo vais a entender muchísimo mejor Además de que es un vídeo del diablo Así que sin más chicos, espero que os haya gustado Pero considero que esto es un auténtico bombazo Así que sin más, un super saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!